hola qué tal amigos cómo están volvió la liga mx jornada 4 de la apertura de 2023 que no los árbitros malos eran los de la league se desató la polémica otra vez polémicas arbitrales por todos lados robo 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 mucho robo robo al mazatlán robo a las chivas pumas un desastre al momento de definir duelo de equipos grandes toluca contra pumas y puebla contra san luis que no la pude ver pero igual vamos a comentar un poquitín de ellos vamos a hacer un pequeño análisis no a mucha profundidad pero vamos a ver lo que pasó y no olvides dejar tu like quiero empezar a hacer esto todos los fines de semana cuando acaben los partidos de la liga mx y ya viendo si les gusta si hay mucho apoyo al vídeo pues vamos a seguir haciéndolo y bueno empezamos león contra mazatlán león que venía de no hacer un muy buen papel de la league scott de mazatlán no se esperaba mucho vamos a decir que hizo una buena league scott pero al mazatlán no se le da bien enfrentar a los equipos mexicanos a los a los de la mls ahí si les mete con todo y gana y todo el rollo pero aquí en méxico no más no y hay que decir las cosas como son al mazatlán dice mucha gente que le robaron a mí si fue un robo si estuvo mal anulado un gol que le que metió al mazatlán de penal por una cosa totalmente increíble el primer gol lo hacía un viejo conocido del fútbol mexicano a que lo va que se fue metiendo poquito a poquito al área y después de una gran jugada del paraguayo josué colman que le daría un gran pase a la pantera lo va ya notaría el primer gol del encuentro el primer gol del mazatlán e ilusionaba el mazatlán y la verdad todo el primer tiempo tuvo las jugadas más claras podríamos decir el mazatlán pero león fue el que más dominó aún así mazatlán tuvo para hacer algunos goles león también hay unos fallos un error tremendo de de mena al finalizar el primer tiempo que luego anota el gol del empate hasta ahí todo bien luego vendría un ex americanista federico viñas a viñas que yo lo vi muy ansioso sobre todo en el primer tiempo con esas ganas de querer anotar querer demostrar de lo que es capaz después de pasar un gran tiempo en la banca con las águilas sin embargo yo sí lo noté un poco apresurado y tal vez si hubiera estado un poco más relax hubiera aprovechado algunas oportunidades que se le dieron sobre todo en el primer tiempo aunque llegaría su momento llegaría su golazo porque fue un golazo lo que hizo federico viñas que lo estuvo intentando intentando hasta que se le hizo golazo miren ustedes fue un golazo como definió un gran recurso y anotaría uno de los mejores goles de la jornada hasta el momento no llevamos muchos partidos pero hasta el momento ha sido de los mejores goles después de eso pasaría la jugada más polémica del encuentro y tal vez de la jornada penal para mazatlán en el segundo tiempo el gol del empate lo cobraba josué colman anotaba pero se lo anulaban por el bar por el bar o que por el bar no 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 fue el árbitro fue el bar que el que se lo anuló por según esto pues la cancha estaba muy mojada y el jugador del mazatlán pues se resbala al momento de de pegarle el balón y lo que dice el bar fue el árbitro y el bar fue que tocó dos veces el esférico algo totalmente increíble la jugada la verdad es polémica lo que dijo por ejemplo el árbitro felipe ramorris dijo esto vaya inicio de la liga mx una demostración en león contra mazatlán de que el bar y los árbitros andan muy mal vaya apuñalada al mazatlán y ustedes amigos que opinan aquí les dejo la jugada y finalmente pues el partido terminaría ganándolo el león por 2 a 1 este resultado deja león con dos victorias dos derrotas seis puntos y de parte del mazatlán que no han podido ganar dos derrotas y dos empates que acumula dos puntos y luego se venía un juegazo entre equipos grandes pumas y toluca porque los dos son grandes las cosas como son o uno es popular y el otro no es grande o ninguno de los dos son grandes ustedes díganme el juego pintaba entretenido y así fue marcel ruiz una joya mexicana enfrentaba a otra joya mexicana césar el chino huerta que está en su prime está en su mejor momento podríamos decir que son los dos mejores jugadores sub 23 mexicanos del momento sin ninguna duda marcel ruiz que ya tiene tiempo demostrando que es un joven con mucho talento sólo que no ha sabido explotar todavía esa capacidad que todos sabemos que tiene y la verdad ya está para selección marcel ya está para la selección ha tenido oportunidades pero no las suficientes hay otra gente a la que se le da muchísimas más oportunidades y el otro que está pidiendo a gritos ser convocados césar el chino huerta un jugador que actualmente el mohamed sala de méxico se está haciendo un jugador a son es el que está cargando los pumas prácticamente en este juego lo vimos desbordando lo vimos haciendo asistencias lo vimos haciendo un golazo y aunque marcel ruiz dio una asistencia para el gol del toluca lo que hizo césar el chino huerta fue maravilloso pero pumas no le bastó tener al chino huerta en su mejor momento porque increíble las fallas garrafales del equipo de los pumas increíble el toto salvio en el primer tiempo falló dos clarísimas una solo de cabeza que no sé qué hizo pero y otra que prácticamente la tenía solo para meterla solo no estaba ni el portero ya estaba ya le había ganado esa pelota y la tenía para el 2 a 1 también el toro fernández en el primer tiempo se perdió una muy clara que la tenía para rematar de cabeza y como que le dio con el pecho no sé no sé pumas tuvo para muchos goles tuvo para golear unos 561 en el segundo tiempo también el toro fernández se perdió una impresionante la más clara de toda la jornada para mí y el toluca que sabemos el toruca que es un equipo que por arriba te puede aniquilar a latigazos es un equipo muy muy bueno por arriba comandados por el gran marcel ruiz pero por ejemplo juan pablo domínguez que le cayó como anillo al dedo a los diablos está haciendo una gran temporada desde el inicio de la primera jornada hasta el momento en alix copta en hizo una buena alix copia ahora anotó el gol del toluca el único gol del toluca también ya meneses también estado jugando bien los refuerzos pedro raúl se le ven buenas cosas a robert morales también no son jugadores extraordinarios pero sin duda alguna a lo mejor ya con más adaptación pueden llevar al toluca a grandes cosas empate entre toluca y pumas el toluca tiene una debilidad en la defensa pero si saben arreglar esos y nacho hombres logra que la defensa juegue mejor porque le ganan las espaldas demasiadas veces como les digo el pumas tuvo para golear tuvo para hacerlo pedazos y si no lo hizo fue porque no quisieron porque fallaron todo todo fallar gran juego muy disfrutable de ver uno a uno entre toluca y pumas con este resultado los pumas acumulan seis puntos tres empates y una victoria mientras tanto el toluca acumula cinco puntos dos empates una victoria y una derrota y vamos con el siguiente juego juárez contra chivas juárez contra chivas que la verdad puede ser sincero como siempre no lo vi como como para opinar hacia fondo de ello pero si vi los goles y algunas jugadas polémicas que se dieron gol del niño maravilla gol de alexis vega alexis vega que pobrecito lo estuvieron tundiendo en las redes sociales pero bueno pobrecito no porque le va muy bien económicamente hablando es el jugador mejor pagado de la historia de las chivas y yo creo que por eso se le exigen de más bueno se le exige lo suficiente alexis vega que desaparecen los momentos importantes ahora anotó un gol juárez jornada 4 es como para hablar maravillas de alexis vega porque la verdad la jugada hace toda el piojo alvarado pero ahí estaba alexis vega define y anota el gol para mí alexis vega es un jugadorazo pero le hace falta más mente más no sé más madurez temporada regular a lo mejor hace cosas interesantes 4 o 5 goles pero chivas necesita un goleador nato ocupa un líder nato ocupa esos jugadores que llevan al equipo la victoria siempre alexis vega es el mejor pagado del club yo creo que toda la responsabilidad cae en él pero bueno segundo tiempo juárez penal sobre juárez como les digo el partido no lo vi bien pero si vi un tweet de nuestro amigo felipe ramos rizo le voy a hacer referencia otra vez y bien lo que dice felipe de donde sacar un penal inexistente a favor de juárez como la ven para ustedes es penal sí o no empate chivas y juárez juárez y chivas se sitúan en lo alto de la tabla increíble lo de juárez lo de juárez una total sorpresa lo de chivas no podríamos decir que es una sorpresa porque fue subcampeón del torneo anterior igual están haciendo las cosas bien van invictos juárez que lleva dos empates y dos victorias lo hacen acumular ocho puntos y chivas que lleva tres victorias y un empate chivas acumula 10 puntos se encuentra en la cima de la tabla y finalmente el último partido atlético san luis contra puebla yo no vi nada el partido pero podemos saber que san luis ganó 2 a 1 buena victoria para el equipo de san luis el juego de san luis que a mí en lo personal me gusta mucho son jugadores rápidos y siempre dan buen espectáculo ganó 2 a 1 contra el pueblo un pueblo que un desastre al momento un empate y tres derrotas han empezado muy mal en el torneo un punto al final de la tabla junto con el cruz azul si cruz azul empato gana no bueno creo que si no más gana se pone arriba del pueblo pero igual de los peores equipos del torneo yo al pueblo lo he visto lo he visto jugando bien pero los resultados no se le dan y como no se están los resultados es por algo pero bueno san luis al contrario un equipo del cual en el torneo anterior lo hizo muy bien con andrés jardiné y en estos momentos pues se encuentra también va por buen camino un empate una derrota y dos victorias para el san luis siete puntos acumulan y se puede venir arriba ahora con este triunfo esto sería todo amigos no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la liga mx la selección mexicana y el fútbol mexicano en general